Agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, su presidente doctor Fabio Gil, al doctor Fabián Juliado, coordinador de este curso, y además felicitarlos por la excelencia del mismo. Vamos a hablar de colitis por Clostridium difficile en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo la diagnosticamos y cómo la tratamos? El Clostridium difficile es un vacilo gran positivo anaeróbico, formador de esporas y productor de toxinas, perteneciente al grupo 11 del género Clostridium. Se puede aislar en el agua las verduras, el entorno hospitalario, intestinos humanos y animales domésticos. Se describe por primera vez en 1930 en las heces de neonatos. Luego aparece su asociación con la clindamicina y posteriormente se identifica como la causa de colitis pseudomembranosa en los humanos asociada a antibióticos. Las esporas del Clostridium difficile pueden permanecer por más de 60 días vivas en la superficie. La epidemia de Clostridium difficile en la humanidad se dio alrededor de los años 2000, con un incremento desproporcionado de la enfermedad. Se asoció además con una disminución de la eficacia de la terapia con metronidazol y aparece una nueva cepa epidémica virulenta que es el B1NAP1 de Clostridium. Se convierte así en la mayor causa de infección hospitalaria con una fuerte asociación a antibióticos con un espectro de enfermedad que va de la diarrea al megacolon y la muerte. Se producen 453.000 casos en los Estados Unidos por año, 83.000 recurrencias y 29.000 muertes por esta infección. Debemos entender que el ser humano está compuesto, el 90% de nosotros son microorganismos, solo el 10% de nosotros son células humanas. Y la pregunta es, ¿qué mecanismos previenen que la infección y se convierta un paciente en un asintomático portador o un paciente enfermo? Y si revisamos, básicamente lo que sucede es que tenemos una microbiota saludable. Una microbiota que es capaz de producir todos los mecanismos para mantener frenado el Clostridium y sus toxinas. Estos serían los factores que controlan el Clostridium. Una microbiota buena, productora de bacterioxinas y una composición de ácidos biliares saludables y una inmunología que va a detener la infección. Pero cuando agregamos un antibiótico, cambiamos nuestra microbiota saludable. Es decir, tenemos una disbiosis. Esta disbiosis hace que se pierdan todos los factores controladores de la infección, pasando de esporas a germinación de esporas, formas vegetativas y daño a nivel de la membrana del intestino. Entonces, vemos una participación importante en la génesis de la infección de la microbiota alterada, es decir, de la disbiosis y participación de la capacidad de frenar esta disbiosis y sus toxinas en nuestra inmunidad. Este individuo enfermo va a ser tratado con antibióticos y que produce más disbiosis. Y al tener más disbiosis que tenemos, recurrencia de la enfermedad. Y esto unido a la enfermedad inflamatoria intestinal es muy importante. En la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos participación genética, tenemos el medio ambiente, la inmunidad, pero una participación fundamental de la microbiota. En la enfermedad inflamatoria intestinal hay una disbiosis. Esta disbiosis unida a la disbiosis del clostridium ha sido descrita en este año y vemos cómo la composición de la microbiota en el paciente que tiene enfermedad inflamatoria más clostridium difficile permite una disminución de los firmicutes y un aumento de los bacteriopetes que conlleva a una alteración doblemente de la permeabilidad de la membrana celular en nuestro intestino con todos los factores proinflamatoria más clostridium que se desencadenan potenciados por una doble disbiosis en el paciente con enfermedad inflamatoria y clostridium difficile. El clostridium ha aumentado en el mundo desde el 2000, pero exponencialmente en la enfermedad inflamatoria intestinal con mayor compromiso en el paciente con colitis ulcerativa. Y si vemos las infecciones intestinales en el mundo tienen un manejo casi que constante. El citomegalovirus, el campylobacter, E. coli, protozos, chiguela, salmonella. Pero el comportamiento del clostridium, tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa, es epidémico. Y no sabemos qué pasa. Este trabajo presentado en el DDW de este año dice que estudiando los ribotipos del clostridium encontramos el ribotipo asociado al hospital, que es el 027, y a la comunidad, a la agricultura, a nuestra casa, el 078. Los dos ribotipos tuvieron en el año 2000 una epidemia, una epidemia que quedó, que se quedó en el mundo, en las diferentes poblaciones mundiales. Una de las explicaciones que da este grupo de Baylor es que en el 2000 se añadió a los alimentos de manera masiva en el mundo la trea losa. La trea losa es fundamental para la vida del clostridium difficile. Es posible que en la población sana no tenga un impacto, pero en la población de riesgo, los factores dietarios podrían explicar esta epidemia del clostridium difficile. El clostridium difficile en enfermedad inflamatoria intestinal tiene unas características especiales. Este metaanálisis presentado en el 2018, por primera vez, nos muestra cuáles son los factores de riesgo en esa población. Y se ve que el uso de antibióticos dentro de 30 días antes del diagnóstico se asoció con la infección. La afección colónica en pacientes con enfermedad de Crohn se asoció con tasas mayores de la infección. No hubo asociación significativa entre el uso de inhibidores de bomba de protones y clostridium en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero hubo una asociación significativa entre el uso del medicamento biológico y la infección en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. También sabemos que aislamos más clostridium difficile en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que en la población general. Sabemos que hay características de riesgo en esta población, como son la demográfica, los medicamentos y las exposiciones a la atención médica. Para aislar clostridium difficile toxigénico en Crohn se vieron tres factores de riesgo. El haber tenido la infección 12 meses antes y al haber estado en las hospitalizaciones de urgencia las últimas 12 semanas y tener plaquetas elevadas. Para el aislamiento del clostridium difficile toxigénico en colitis ulcerativa, los factores de riesgo fueron tener hospitalizaciones durante los últimos 12 meses, estar en servicios de urgencia en las últimas 12 semanas y tener la hemoglobina baja. Además de la enfermedad inflamatoria intestinal, recordemos que la potencialidad de clostridium es muy alta en el paciente con trasplante de órganos. Vemos grandes diferencias entre el grupo que tiene enfermedad inflamatoria intestinal y la población que tiene clostridium sin enfermedad inflamatoria intestinal. El paciente de enfermedad inflamatoria es joven, tiene menos exposición a antibióticos, tiene una mayor probabilidad de haberlo adquirido en la comunidad y tiene una disbiosis persistente que hace que la tasa de recurrencia sea muy alta. Los resultados en salud cuando se une el clostridium a la enfermedad inflamatoria son muy importantes. Demuestran una tasa mayor de mortalidad. Esta mortalidad aumentada no la ha variado el tiempo. Hemos aprendido a manejar la enfermedad inflamatoria, pero la mortalidad de la asociación clostridium más enfermedad inflamatoria permanece en cuatro veces mayor en todos los metanálisis recientes. Igual cuando analizamos enfermedad de Crohn y cuando analizamos colitis ulcerativa. Mucho mayor la mortalidad en colitis ulcerativa. También la mortalidad es alta a corto plazo y a largo plazo. Tenemos que cuidar estos pacientes. La tasa de colectomía es mayor en esta población a largo plazo. A corto plazo no hay diferencias significativas. Es decir, todos los marcadores en salud están condicionados a la presencia de clostridium con enfermedad inflamatoria, con un empeoramiento de ellos y un aumento de los costos en salud. También tenemos que entender que un paciente que tiene esta doble disbiosis presenta una actividad mayor de la enfermedad con biomarcadores elevados que nos hacen que las decisiones de manera urgente no puedan ser tomadas de manera correcta si no tenemos en claro si el clostridium está presente. Si yo tengo un paciente hospitalizado, agudo y digo voy a aumentar el biológico, a escalonar los corticoides, los biológicos, los inmunosupresores o lo cambio de un biológico a una antiintegrina, esa decisión no puede ser tomada adecuadamente si hay un factor de confusión como es el clostridium difficile. Entonces, es importantísimo políticas de salud, protocolos en nuestros hospitales que identifiquen la presencia del clostridium para la toma de decisiones adecuada. Este es un excelente trabajo de la doctora Doris Totan en Tel Aviv y ella lo que nos dice para finalizar es, en mi hospital yo he podido controlar esta situación y el clostridium ya no me cambia los pacientes con enfermedad inflamatoria, no tengo esa mortalidad, ni la morbilidad, ni los costos en salud, porque tengo protocolos estrictos que sigue todo mi personal y nos invita a nivel mundial a asumir estos protocolos en cada una de nuestras instituciones. ¿Cómo son estos protocolos? Primero, sepamos que la población con enfermedad inflamatoria intestinal es más joven, tiene doble disbiosis, tiene corticoides, tiene inmunosupresores, pero presenta el mismo síntoma, una recaída que una infección por clostridium, la diarrea. La diarrea es el factor clínico fundamental. Entonces, en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que presenten recaída y diarrea, se debe realizar identificación de clostridium difficile. Se debe realizar en todos los pacientes hospitalizados con enfermedad inflamatoria, se debe realizar el estudio de la bacteria y se debe realizar en todas las colitis severas. Recordemos que el clostridium también puede estar en intestino delgado en pacientes operados. Que mantener niveles altos de vitamina D ha sido un factor protector que debemos examinar en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego de tener una clínica y unos grupos de alto riesgo, tenemos que hacer los estudios correctos. Los estudios parten de hacer dos tipos de estudios. Uno, el PCR. El PCR es altamente específico, pero nos va a detectar una población asintomática portadora. Cuando el PCR es positivo, hacemos una segunda prueba que nos da especificidad que se le lista para la toxina A y B. Recordemos revisar en el laboratorio de nuestra institución qué métodos se está haciendo, porque eso cambia la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la prueba. Y recordemos que cuando hacemos colonoscopia, no vemos en enfermedad inflamatoria intestinal colitis eutomembranosa. Lo único que vamos a encontrar es una activación, una mayor actividad de la enfermedad. No esperemos esto en el paciente con enfermedad inflamatoria que se presenta en la población general. El manejo de la infección depende de la clasificación de severidad. Si es leve a moderada, si es severa, si es severa y complicada. Si es leve a moderada en la población general, se usa el metronidazol, pero no en enfermedad inflamatoria intestinal. En enfermedad inflamatoria intestinal, pasamos directo a vancomicina. En leve a moderada, en severa y en severa complicada, usamos mayores dosis y metronidazol intravenoso. Entonces, tenemos diferencias en esta población. Primero, no se considera metronidazol. Se considera vancomicina y fidaxomicina. Esto en leve a moderada y en severa la combinación de vancomicina, metronidazol y fidaxomicina. Estos son los estudios que demostraron contundentemente que la vancomicina es mejor que el metronidazol y que en la enfermedad inflamatoria intestinal, disminuye la necesidad de colectomía. La fidaxomicina, un nuevo antibiótico, tiene estudios pivotales en el 2015, aprobada por FDA. Excelente, disminuye la recurrencia, pero no fue hecha para enfermedad inflamatoria. Solamente este año aparece el trabajo que dice que es excelente para manejar clostridium y disminuir recurrencia en la población de enfermedad inflamatoria intestinal. El manejo de la recurrencia, la cual se define como un episodio de infección dentro de las primeras 12 semanas del episodio anterior. En la población general, la primera recurrencia se puede manejar con metronidazol, en enfermedad inflamatoria no, vancomicina y fidaxomicina. Y en la segunda recurrencia, utilizamos largos periodos de vancomicina y fidaxomicina. Y en la tercera, el trasplante de microbiota fecal. La recurrencia en la población de enfermedad inflamatoria es altísima. La tasa de colectomía en recurrencia es altísima. Los pulsos largos de vancomicina han bajado la recurrencia y la utilización de fidaxomicina también. Y actualmente, en el 2017, tenemos aprobados anticuerpos contra las toxinas A y B. Anticuerpos que fueron evaluados en los estudios Modify 1 y 2, en donde se vieron solos o combinados. Y los resultados fueron excelentes para el anticuerpo contra la toxina B o la combinación. Pero no así para el anticuerpo contra la toxina A, que reactivó la enfermedad. Para la tercera recurrencia, hemos estudiado y tenemos gran experiencia con el trasplante de microbiota fecal. Tenemos modelo de banco de heces que nos permite seguridad, conveniencia, más económico, que lo controla. Tenemos regulaciones de trasplante de microbiota al considerarla un biológico. Tenemos codificación para cualquiera de las formas de acceso. Y tenemos estudios que demuestran disminución de mortalidad y de cirugía. Es decir, pasamos rápidamente de tener trasplante menos manipulado a un trasplante manipulado en el momento actual con mayor eficacia y mayor seguridad. Tenemos guías y recomendaciones. Tenemos también posicionamiento actual en torno a la infección de clostridium difficile y trasplante de microbiota en enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante hacer muy bien el diagnóstico de recurrencia, ya que podemos estar frente a un síndrome de intestino irritable posinfeccioso o otra recaída de la misma enfermedad. Entendiendo los mecanismos fisiopatológicos que vimos al comienzo, entendemos por qué el trasplante es bueno. Nos da la bacteria saludable, nos cambia la disbiosis y nos produce efectos sobre los ácidos biliares. Los posicionamientos de todas las asociaciones científicas favorecen su utilización en enfermedad inflamatoria intestinal. Pero lo más importante son los resultados de los metanálisis. Se produce en el 2018 el metanálisis más importante para valorar trasplante de microbiota fecal en enfermedad inflamatoria y clostridium difficile, con una tasa de curación que llega al 89% positiva en enfermedad de Crohn y con una recurrencia acá del 19%, que es similar a la recurrencia que se tiene en la población que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Y con tasas excelentes tanto para Crohn como para colitis ulcerativa. El punto más importante de trasplante de microbiota y enfermedad inflamatoria intestinal es este. Se ve en una población que hay reactivación de la enfermedad inflamatoria. Sin embargo, los metanálisis nos muestran que esta recaída de la enfermedad inflamatoria se produce en el 19% aproximadamente. Y lo que nos dice es que el beneficio es tan alto que debemos hacer el trasplante. Nos cuestionamos si debemos utilizar un tratamiento posterior al trasplante para evitar la recaída. Tenemos también en análisis recientes que la población que usa vancomicina intravenosa tiene más riesgo. El futuro del tratamiento está en nuevos medicamentos antibióticos como RIDIN y la SOLE, pero más que todo en vacunas, tres vacunas en desarrollo y muy importante en manejo de la microbiota con mucha investigación a nivel de qué microbio vamos a colocar para prevenir la infección. Tenemos medicina personalizada y de precisión porque ya tenemos estudios genéticos para las poblaciones de riesgo. Tenemos también en este año exposición de microbioma y metaboloma que actúan en predecir recurrencia como este estudio de Hartberg. Así hemos avanzado muchísimo en esta situación clínica tan grave para el mundo de la gastroenterología, pero para el mundo en general y para los sistemas de salud. Tienen muchas preguntas para resolverse. Nosotros con enfermedad inflamatoria intestinal y clostridium difícil le vamos a tener que cambiar. No podemos seguir analizando solamente la gravedad de la enfermedad. Tenemos que involucrar como todo en inflamatoria los factores de riesgo y cambiar el concepto de la doble disbiosis. Pero para finalizar, recomendaciones. 1. Hacer siempre identificación de clostridium en diarrea, en hospitalización, en poblaciones de alto riesgo. No usar metronidazol en el paciente con inflamatoria. Siempre vancomicina y considerar el trasplante de materia pecal. Mil gracias por su atención. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina